La jornada que se va a realizar el día 19 de agosto, desde las 8.30, 12.30 de ese día, vamos a trabajar el tema de las adicciones, sobre todo con los últimos cursos de los diferentes profesorados en función de formar a nuestros estudiantes en la cuestión de la prevención o de la atención primaria, que sería la detección de casos de posibles estudiantes en los diferentes niveles de la educación que tengan estas problemáticas para generar vínculos de atención y prevención con los mismos alumnos, con los padres y demás. Para esto, contamos con la presencia del licenciado Francisco Pipino, quien estaría a cargo de la jornada. ¿Cómo surge la posibilidad de abordar esta temática y cómo se está trabajando? Bueno, es pensar en dotar a nuestros estudiantes de los diferentes profesorados con herramientas para prevenir, en este caso, el tema de las adicciones, una temática que está muy comprometida y muy atravesando las diferentes instituciones y que en la formación de base a nuestros estudiantes no se les estaba brindando. Entonces, a través de la línea 2 del PIMEI, de la Facultad de Formación y Práctica, hemos pensado en esta alternativa para poder ayudar a nuestros estudiantes con estas herramientas de temáticas emergentes que continuamente están apareciendo en el ámbito escolar.